El autogobierno en las zonas indígenas de Chiapas predomina desde los tiempos precoloniales. Los sistemas normativos son los que rigen las comunidades. Un claro ejemplo del sistema normativo por usos y costumbres es Ochochú, en donde no se permitió el ingreso de partidos políticos. Su elección es a mano alzada por representantes en una asamblea comunitaria. Es que en el momento en que el municipio de Ochochú pasa a un sistema normativo interno, su calendario electoral y sus reglas ya no guardan ninguna relación con el resto de las entidades. La organización de los pueblos originarios conlleva a repartir los recursos de programas sociales entre los habitantes. Tomaremos la caseta de cobro Chiapa de Corzo San Cristóbal para recaudar el recurso en efectivo para poderle repartir a los de más de 5.000 personas que tiene discriminado el presidente municipal de Sina Cantán. También se encargan de la administración de los centros ecoturísticos de zonas indígenas del estado. Sin embargo, en algunos de estos destinos no permiten el ingreso de paramédicos de Cruz Roja o protección civil, especialmente cuando se registran accidentes. Estamos trabajando en eso y estamos trabajando mucho con todos los que sí están registrados, se está trabajando con la recomendación. Averigüen bien a dónde van a ir, vean de dónde viene la nota, para que de veras el turista pueda viajar bien, tranquilo. Tampoco se permite que ingresen a realizar investigaciones. Autoridades de la Fiscalía General del Estado, cuando se documentan homicidios y feminicidios, lo que deja en la impunidad estos crímenes. Las autoridades que rigen por usos y costumbres, las autoridades institucionales de gobierno, que coordinen con las autoridades de los usos y costumbres, a efectos de que puedan garantizar los dos el Estado de Derecho. Lamentablemente, este tipo de sistema normativo representa una desventaja para el sexo femenino. Se arreglan matrimonios de niñas, al grado que en 11 municipios de la zona altos, los índices de violencia hacia las mujeres son alarmantes. Además, no tienen voz durante los procesos electorales por usos y costumbres. Claudia Lobatón, Meganoticias.